Más información www.mesmerism.com pañoleta ¿por qué? porque están muy sentidos muy pesados ¿está brava? sí está furiosa ahí le va a tirar se le va a tirar extraña mi sabento en estos momentos ya está estresada por lo que hay mucha presencia de personas es vivo no me toca el capote me toca el capote lo que pasa es que cuando uno las coge la cabeza ellos se maltratan y se vuelven más estresadas mire hágale por ahí por ahí por el ladito mierda caramontales el nombre el nombre el nombre de estos animales son pitón constricto esto no lo hagan por allá en el campo esta raza de serpientes se enraza con otra que sí es venenosa con una X con una X con un palo eso no pica pero el chico sí se lo lleva ahí está está asustada ahí ha muerto hay que tener en cuenta es maluco pero suave el brillo suave el brillo suave el brillo es maluco acá le siga avanzando pero la foto en el cuello eso póngala no la encontramos acá mire el cuello mi cabo eso cuando una anda anda la otra por ahí cerquita el peligro es que estos animales uno no los puede diferenciar solamente los diferencian por los colmillos cuando son perenosos porque ellos se cruzan con nosotros esta no tiene colmillos ella tiene unos colmillos pero pequeños son unas sierras son unas sierras pero ya cuando los muertes son unas sierras mi cabo es jodido mami mi sol ahora yo dije ¿cómo estás jodido? eso si está muy jodido de la policía ¿qué más de los bajamientos? yo la llevo ¿qué más va a llevar? yo la llevo ya pero están enfrenados ahí yo no me guardé eso